Un día estaba la princesa tranquila en su castillo cuando unos zombies enviados por el Dr. Marlito fueron a capturarla ¡Ayuda! ¡Y un zombie! ¡Un malvado zombie atrapó a la princesa! Y el Dr. Marlito estaba feliz de atrapar a la princesa Había solo un superhéroe capaz de derrotar al Dr. Marlito y rescatar a la princesa Ese superhéroe tenía sus armas guardadas en los bolsillos ¡Se levantó! Y se preparó y fue a buscar la ayuda de una diseñadora Para que juntos destruyan al guerrero zombie Y después de una larga búsqueda encontró a la diseñadora ¡Venga ahora! ¡Ayuda a la princesa! ¿Quieres pegar el zombie? ¡Sí! ¡Vamos! ¡A la zombie! Y la princesa que se encontraba atrapada pedía ayuda desde el carabozo ¡Ayúdenme! 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 ¡A la princesa! Y el Dr. Marlito estaba molesto porque derrotaron a su ejército de zombies ¿Cómo murieron? ¡Dala! ¡Amajense a estos zombies! ¡Nunca mami! ¡Sí, Marlito! Marlito, vas a caer ¡Vamos a la princesa! ¡Puntos! ¡Ayudaron! ¡Sacaron a la princesa! ¡De las tinieblas! ¡Y la rescataron! ¡No, espérate! ¡Nosotros somos los zombies! ¡Uno, dos, tres! ¡Atapea a la princesa! ¡Atapea a la princesa! ¡Di, atrapea a la princesa! ¡Atapea a la princesa! ¡Sí! Dile, diseñadora ¡Diseñadora! ¡Ayúdame a salvar a la princesa! ¡Ayúdame a salvar a la princesa! ¿Quieres pelear contra los zombies? ¡Quieres pelear contra los zombies! ¡Sí! ¡Y a mí! ¡Entonces di, vamos a matar zombies! ¡Vamos a matar zombies! ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? ¿Ganar? ¡Ganar! ¿A mi ejército de zombies? ¡A mi ejército de zombies! ¿Nunca me ganarán a mí? ¡Nunca me ganarán a mí! ¡Porque yo soy Marlito! ¡Yo soy Marlito! ¡No! ¡Dispara Marlito! ¡Pum! ¡Pero no se mueva! ¡No te muevas que estés disparando quieto! ¡Dispara, dispara! ¡Golpes, golpes, golpes! ¡No! ¡Pero golpes allá! ¡Golpes allá sin el aire! ¡Golpes, golpes! Y los guerreros estaban disparando y golpeando y la diseñadora golpeaba y el guerrero disparaba y lanzó una bomba para matar al ejército de zombies malvados que tenía en cautivo... ¡Golpes, golpes, golpes! ¡A la princesa! ¡Golpes, golpes! ¡Golpes, golpes! ¡Golpes, golpes! ¡No! ¡No! ¡Di! ¡Marlito! ¡Vas a caer! ¡No! 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 A sacar a la princesa El marlito malo Sacaron a la princesa De las tinieblas Y la rescataron Iba a la ropa del castillo Quieren ver a la ropa del castillo